Durante dos años en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez de León se llevará a cabo un proyecto de cambio de distribución de los gases medicinales. Durante cinco años se luchó por obtener los fondos y al fin designaron los recursos en la Caja Costalicense Seguro Social, pues ya está incluido dentro el portafolio de inversión de la institución. Se trata de un proyecto que se realizará en dos etapas que suman 500 millones de colones. Durante este 2016 se invertirán 120 millones de colones y en el 2017 los demás recursos. En un hospital los gases medicinales son muy muy importantes para la atención de los pacientes, que es prácticamente el oxígeno que se expone y eso es un proyecto que tenemos como cinco años de salud gestionando y hasta este año nos dieron el financiamiento para una primera etapa y el otro año la segunda etapa, donde el hospital va a quedar con un sistema certificado de calidad y donde vamos a eliminar esos cilindros que se ven en los hospitalizaciones, eso se va a eliminar, todo lo que es el oxígeno va a llegar por medio de tuberías y todo lo que son los gases médicos. Eso le da una mayor calidad en la atención de los pacientes y principalmente seguridad. En la primera etapa la idea es invertir en equipamiento y en la red en algunas áreas como hospitalización. En equipamiento este año tenemos 90 millones para equipamiento, que son equipos y 40 millones para lo que es parte de lo que es la red. Si ustedes han observado que algunos pacientes en estado crítico lo ponen en pasillos cerca de la estación de enfermería, esos lugares son lugares que van a quedar muy bien acondicionados para que todo el paciente reciba todo lo que es esos gases médicos desde un sistema de red y no por medio de cilindros. Entonces prácticamente vamos a acondicionar de tal manera que todo paciente pueda recibir una atención de muy alta calidad y un sistema totalmente seguro. La intención es que todo el oxígeno llegue por tuberías. Consiste, bueno, eso son los ingenieros que son los ingenieros electromecánicos que están desarrollando el proyecto, son los que saben y tienen ya en planos y con especificaciones en qué consiste el proyecto. Pero es un proyecto de que por lo menos en el personal sí me da mucha satisfacción poderlo tener ya en operación en el hospital porque eso da mucha seguridad como un hospital altamente con servicios de calidad. Este proyecto, afirma el administrador del Centro Médico Ramón Castro, es una necesidad. Porque cuando se moderniza, se moderniza con la última tecnología que hay y para un hospital prácticamente tiene que cumplir con toda la normativa internacional de lo que es seguridad y que llamamos, y aquí trabajamos la estrategia, hospital seguro para salvar vidas. Entonces todo proyecto que realizamos en el hospital es pensando lo mejor. Y entonces con esa estrategia, hospital seguro para salvar vidas, es que hemos ido mejorando y por eso es que no se puede avanzar mucho por los costos. En el nosocomio esperan que con esta nueva inversión se modernice el sistema de gases.